de hacer una bonita Salsa Ulises Monroy, la versión nueva, nueva para ustedes, público salsero. Sabroso. Los nuevecitos para ti. Versión nueva. Solamente sonido Pancho Ulises Monroy. Vamos. ¡Venme! Porque ya no volveré a verte. ¡Rosa! Pienso todos los días sin poder retenerte. Sé que lo riesco de solucionar. ¡Y papá, papá! Pero no consigo, no hacerlo. Un recuerdo siempre está en mi mente. ¿Qué vamos pasando? ¿Vimos las señales? Aquí nos quedamos. A tu linda ha tocado Ulises Monroy. Esa banda chelera. Toda la banda de Solide. ¡Cobay! Siempre papi y perro. Pero no consigo hacerlo. Domingo 22 de enero. Medianual de MTP. Aquí en San Sebastián. Solido Cimeriano. Producción 2023. Corazón de reflejo. ¡Venme! ¡Venme! Porque sé que te irás a otra parte. Quisiera olvidarte, pero no puedo. Solo un juego a Dios. ¡Toda la hermandad son ideas! ¡Hermanos Flowers! ¡Oye! ¡Atena! Y desearte que serás feliz. ¿Uno es el monro? ¡No, no, no, no! ¡Es otra cosa! ¡Está bailando la voz de él! ¡La voz de él! ¡Ándale, pollo! ¡Sabor! ¡Ya! ¡Inice! Sé que lo mejor es olvidarte. Sé que lo mejor es olvidarte. ¡Vamos! Pero no consigo hacerlo. ¡Ya! ¡Vamos! Siento que tú has nublado mi mente. Yo no sé qué piensa la gente con mi actitud. ¡Qué bonita playera! Tu culpa cambió mi destino. ¡Sabroso! ¡Sóvela, papi! Pero no consigo hacerlo. ¡Hacernos! ¡Dale bonito, gracias! ¡Dale! Fueron muchas cosas bellas. ¡Versión nueva! ¡Imposible demorar! ¡Qué gran infierno! ¡Siempre te voy a amar! ¡Dale bonito! ¡Ándale, china! ¡Échale los perros a la china! ¡Ándale! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Oye, qué sabor, boricua! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Venga! ¡Dale! ¡Dale rocanta! ¡Júbre, papi! ¡Júbre! 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 Y papá perro! ¡Y papá perro! ¡Júbre! ¡Júbre! ¡Pancho! ¡Júbre! Dominar esa salsa y detenerte junto a mí Para siempre Sé que lo mejor es olvidarte Pero no consigo hacer error Tu recuerdo siempre está en mi mente Cuando escucho una canción de amor Cuando veo una flor No está lloviendo, no está tronando Chico Tasmania Está reportando Acá vano Y muy bandas de similares, señores ¡Qué bonito! ¡Sí, señor!